Buenas tardes, soy Juan Esteban Inver, para llevar en los deportes por una fina cortesía de Grecefu, la gente que le sirve con usted en los momentos más difíciles de su vida. Grecefu, que está ahí en la Avenida Las Américas, en el Sancho Osama, teléfono 809-595-6725. Servicio a las 24 horas del día. Llámenos al 809-595-6727 para darle mayor información sobre los planes que tenemos en los servicios de funeraria. Grecefu, mis amigos, ahora pues Roger Federer, el rey de los abiertos de tenis, ha ganado ya unos 20 abiertos de tenis, pues reapareció ayer y el hombre pues parecía más un turista que un jugador de tenis. Con 37 años de edad, Federer es el jugador más veterano en el cuadro masculino del último Gran Slam, la temporada que arranca hoy lunes, que ya pues en el 2018 comenzó esa actividad. La primera vez desde Wimbledon en el 2007 en que los cuatro fantásticos disputaron un Gran Slam, Federer, Rafael Nadal, Nova Djokovic y Andy Murray, pues promete ser esta una excitante final en la temporada de este Gran Abierto, este Gran Slam del tenis en los Estados Unidos. Ahí tienen a la máxima figura en el tenis, como lo es Roger Federer. En otro orden, tenemos también que ayer en las competencias de la Fórmula 1, ahí pues el hombre clave que ustedes tienen ahí en su pantalla, el piloto alemán, Sebastián Betel de la Ferrari, ganó el Gran Premio de Bérica por delante del líder del Mundial, el británico Lewis Hamilton de Mercedes, que fue segundo y al que recortó siete puntos en la lucha por el campeonato gracias a un deslizamiento en la primera vuelta. Betel, que logró ganar el primer puesto adelantado a su rival de los primeros giros, sumó en el circuito de Spad de Franco-Change su victoria número 52 como profesional, la tercera en este circuito y se perfila como el ganador de los próximos eventos dentro del automovilismo en la Fórmula 1. Esto es pues uno de los eventos de mayor importancia que hay en el automovilismo. Entonces, entrando ya en el béisbol de las grandes ligas, tenemos que el dominicano Luis Severino se convirtió en el máximo ganador de los juegos en las grandes ligas y también tenemos en otra parte ahí a Carlos Santana, el hombre que está con los indios de Cleveland y Rick Hopkins y el dominicano Carlos Santana conectaron cuadrangulares consecutivos. Michael Franco y Wilson Ramos también se fueron para la calle para coronar racismo de dos carreras y los Phillies de Filadelfia vencieron 8 por 3 a los azulejos del Toronto. Vince Velázquez, 9 y 9, permitió dos carreras y tres hits en cinco entradas para obtener la victoria. Los Phillies ganaron por segunda ocasión en ocho encuentros y evitaron una barrida de tres juegos frente a los azulejos de Toronto. Y entonces en el otro partido tenemos que Luke Boy batió de 3-3 con un ron de dos carreras para ayudar a Luis Severino a establecerse como líder en triunfo de las grandes ligas con 17 partidos ganados, 6 derrotas a los Yankees de Nueva York, derrotaron 5,3 a los Orioles de Baltimore para completar la barrida en 7 de 4 partidos. El dominicano Miguel Andújar también aportó tres imparables y dos carreras impulsadas para Nueva York. Los Yankees han ganado ocho de sus últimos nueve partidos para acercarse a seis juegos de Boston en el liderato de la Liga Americana en la División Este, la menor distancia entre ambos equipos. El dominicano Severino, 17 y 6, permitió cuatro imparables y dos carreras limpias en cinco entradas y dos tercios en los que ponchó ocho enemigos y el derecho tenía dos y cuatro con 7.27 efectividades en sus últimas seis aperturas antes de reencontrar el rumbo contra los Orioles de Baltimore. Entonces aquí en este partido por los Orioles, el dominicano Jonathan Villar de 3-0 con una impulsada y el venezolano Renato Núñez de 4-1. Entonces por los Yankees de Nueva York, Andújar de 5-3 con dos impulsadas y el venezolano Gleyber Torre de 4-0. Son estos los resultados o parte de los resultados de las actividades de ayer en el béisbol de las grandes ligas. La República Dominicana en la sub-18 tiene ahora su participación en un torneo de voleibol femenino donde las niñas de Cristóbal Martes ya han ganado dos torneos y desde hoy van en busca de su tercera medalla de oro en este tipo de eventos del voleibol femenino. Yo soy Juan Esteban Invert, yo regreso mañana con ustedes a través de Deportes al Punto por una fina cortesía de Grecefus a la gente que está en el momento más difícil de su vida. Grecefus que está ahí en la avenida Las Américas, casi esquina Sabana Larga. Aprovecho de nuestros grandes especiales que tenemos en los planes funerarios. No se pierdan en breve el deporte del pico y las espueras, los gallos con el señor Preyó. Juan Esteban Invert les desea buenas tardes y nos vemos mañana de 12 a 1 de la tarde con Al Punto. Juan Esteban Invert les desea buenas tardes y nos vemos mañana. Juan Esteban Invert les desea buenas tardes y nos vemos mañana.